Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Chicos Android al Día. Hoy van a conocer una aplicación más aquí en mi canal Chicos Android al Día. Una app que nos permite enviar cualquier video de la web a Smart TV. Es muy parecida a la app Tubio que anteriormente compartí con ustedes. Nada más que esta nos ofrece un plus. Es decir, añadir listas M3U y estas enviar a la pantalla grande. Si quieres saber más, quédate. ¡Comenzamos! La aplicación se llama Web Video Caster. Posiblemente más de uno ya la conozca. Está en Google Play de forma gratuita. Y en versión Premium. La versión gratuita tiene publicidad. Y pues la versión Premium ya no tiene publicidad. Mira en tu TV videos de tus sitios web favoritos. Incluyendo películas, series, videos en vivo de noticias, deportes y PTV. También te permite enviar videos locales almacenados en el teléfono. Fotos, archivos de audio también son compatibles. Aquí tengo el interfaz de la aplicación. Aquí tenemos el navegador. Buscamos, digamos, cualquier video. Presionamos y enviamos a la pantalla grande. Pero antes hay que configurarla. En esta parte tenemos, vamos a presionar en esta parte. Y aquí vamos a encontrar, seleccione el tipo de dispositivo que desea escanear. En este caso, si tienes Chromecast, selecciona esta, la primera opción. O sea, seleccionamos de esta manera. En mi caso yo no tengo esa opción. Así que voy a seguir bajando. Esta dice, la mayoría de las Smart TV la tienen, TLNA. Así que la dejé ahí seleccionada. Si tienes Roku, pues hay que agregar en esta parte el IP. Acá tenemos otros dispositivos. Y aquí tengo seleccionada también Netcast. Vamos a ver en completado. Y ahí ya tenemos, pues, dispositivos encontrados que están conectados a la misma red Wi-Fi. Ahora vamos a cerrar. Ahora ya puedes navegar cualquier video que encuentres cuando estás navegando. Lo vas a poder ver en la pantalla grande. En Smart TV, en TV con Chromecast, con Roku, etcétera, etcétera. Aquí tenemos archivos del teléfono. Puedes enviar videos, imágenes, audios, etcétera, etcétera. Aquí tenemos IPTV, que ahorita lo vamos a probar. Aquí tenemos una lista. Como ya lo tenemos configurado, vamos a buscar, digamos, una sección, esta sección México. Y vamos a seleccionar cualquier canal que queremos ver en la pantalla grande. Vamos a seleccionar, digamos, una Smart TV. En mi caso es Smart TV. No tengo TV con Chromecast, sin Roku. Así que, pues, aparecen aquí las Smart TV. Vamos a presionar, digamos, esta que tengo en esta parte. Y a continuación, nos va a aparecer, dice, quieres convertir este video y se está intentando reproducir un video M3U8. Su dispositivo de transmisión puede que no sea compatible con los videos M3U8. Sin embargo, su dispositivo de transmisión puede que sea compatible con videos TS. Podemos intentar convertir el video M3U8 a TS. Le gustaría probarlo y vamos a presionar convertir recomendado. Vamos, espere, por favor. Va a tardar solamente unos segundos para enviar este canal a la pantalla grande. Y ahí, como podemos observar, ya se está visualizando el canal en la Smart TV. Para cerrar, damos en esta parte. Como pueden observar, funciona bastante bien. Aquí se desenfocó un poco. Y ahora, pues, aquí es en medio reciente. Lista de videos, favoritos, tutorial del navegador, más visitados, descargas, FAQ, preguntas frecuentes en caso de tener algún problema. Dice, un video no se puede reproducir, ¿qué puedo hacer? Bueno, vamos a irnos hacia abajo acerca de la aplicación. Y acá vienen más detalles. Y acá dice, web videocaster premium en caso de que cumpla con tus expectativas. Bueno, es una aplicación muy buena, la verdad, que puedes descargar en tu móvil, probarla y déjame un comentario aquí en el video. Bueno amigos, nos vemos a la próxima. Suscríbete a mi canal, es completamente gratis. Comparte el like. Bye. ¿Quieres más? Aquí te dejo dos videos. El video anterior y un video a la semana. No te pierdas de las mejores innovaciones en Android con Memo Castillo. Suscríbete ya.